Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo Oscar Sanz. Bienvenidos una vez más a Aguje Vinilo, el canal que ustedes ya conocen y que le hace un homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Bienvenidos. Hoy tengo mucha emoción y mucha alegría de presentar este disco en particular. También es estos vinilos que se me han salido de las manos. Este también es cortesía de Miguel Mercado, gran coleccionista. Ya tuvimos la oportunidad de presentárselos. Y se trata de Marky Mark and the Funky Punch, que nos presentan God's Vibrations. Esta canción que no es tan similar al house music, aunque conserva la misma velocidad y tempo de 120 bajos por minuto. Bien se pueden estar con géneros como el house. Digamos que tiene una cadencia y una base rítmica diferente a la que normalmente se utiliza en el house. Tiene un ritmo roto, más cercano, por supuesto, muy afín al hip hop. Pues bien, Marky Mark era uno de los integrantes, o había sido anteriormente uno de los integrantes del grupo de New Kids on the Block, que fue muy famoso en los 80. Y Marky Mark, años después de este proyecto musical, que como sucede con mucha frecuencia en este tipo de proyectos, se disuelve con rapidez. Marky Mark no es otro más, sino Mark Wahlberg. Famoso hoy en día por protagonizar varias películas. Incluso hace poco, digamos que se lo recuerda por su participación en las dos versiones de TED. Pero lo más impresionante de esta canción no es solamente la participación de Marky Mark en los rapeos, sino la participación de Lolita Holloway. Los productores de este disco utilizaron el sample de la canción Love Sensation de esta artista. Famosa por la música soul, también por la música disco, que de algún modo participó. Y por supuesto, la seguimos escuchando en muchas producciones de House, en donde han incorporado esta frase característica de, incluida en los acapelas de Love Sensation. Así que es momento de presentarles a Marky Mark and the Funky Bunch, con Lorela Holloway, en esta excelente canción, God's vibrations, que se ve y se escucha aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!